Música Tengo tiempo ya, siguiéndote los pasos Estoy atado a la ilusión, que me sigue llevando Para decirte la verdad, estoy agonizando Porque me dices que te falta tiempo, para pensarlo Pero mientras como le hago, tu indecisión me está matando Y es que no pasa nada, y el tiempo se va hecha Y a su paso se lleva, también mi esperanza Y es que no pasa nada, y la duda me arrastra He llegado a pensar en que me han visto la cara Y es que no pasa nada, y el tiempo se va hecha Y a su paso se lleva, también mi esperanza Y es que no pasa nada, y la duda me arrastra He llegado a pensar en que me han visto la cara Música Para decirte la verdad, estoy agonizando Porque me dices que te falta tiempo, para pensarlo Pero mientras como le hago, tu indecisión me está matando Y es que no pasa nada, y el tiempo se va hecha Y a su paso se lleva, también mi esperanza Y es que no pasa nada, y la duda me arrastra He llegado a pensar en que me han visto la cara Y es que no pasa nada, y el tiempo se va hecha Y a su paso se lleva, también mi esperanza Y es que no pasa nada, y el tiempo se va hecha Y a su paso se lleva, también mi esperanza Y es que no pasa nada, y la duda me arrastra He llegado a pensar en que me han visto la cara Y es que no pasa nada, y el tiempo se va hecha Y a su paso se lleva, también mi esperanza Y es que no pasa nada, y la duda me arrastra He llegado a pensar en que me han visto la cara